Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a Juan Pedro Cocina. El día de hoy prepararemos una ensalada de tomate, aguacate y ventresca de atún. Así que vamos con el logo y vamos a comenzar. Empezaremos cortando unos gajos de tomate negro o tomate cumato. Cortaremos unas rodajas de cebolla roja o morada. También cortaremos medio aguacate que esté un poco firme. Y por último cortaremos unos gajos de tomate de ensalada o tomate manzana. Vamos a destapar una lata de ventresca de atún. Cortaremos un poco de cebollino o cibulet muy pequeño. Para la decoración tomaremos un plato blanco y colocaremos primero los dos tomates. El aguacate y la cebolla tratando de dar una impresión de que todo está ordenado pero desordenado. Terminaremos poniendo la ventresca de atún, también un pimiento de piquillo, un chorro de aceite de oliva, un poco de vinagre de jerez, esparciremos el cebollino por encima y como toque final un poco de sal maldon para sazonar. Y hasta aquí el video de hoy amigos, espero que les haya encantado esta receta y si es así por favor déjenme un gran like, algún comentario amable, suscríbanse si aún no lo han hecho y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!